y con banana está trajito de miami esa es cubana un poquito de vitamina yo no sé ni que vitamina trae el banano pero tiene hambre potasio y para que sirve el potasio eso te pone fuerte mira eso sirve para algo me amaba en 2022 dime algo para la gente de miami para la gente que te sigue, tu sabes los cubanos has hecho mucha historia en esa ciudad también y te siguen y bueno gracias por invitar a la familia cubana háblame esta noche estamos planeando un par de canciones con los artistas allá en miami y queremos hacer una canción quiero hacer una canción como un featuring con dos o tres de los muchachos que va a ser como un anthem ¿has escuchado el reparto? claro, claro, claro te vimos ahí en el monitor con yo estoy ready, yo tengo el baile y todo pero lo que quiero hacer es hacer como una canción como un anthem y tener como dos o tres de los artistas de la nueva y de la vieja escuela tú sabes y juntarlo y hacer un anthem bien bonito eso es lo que quiero planear ahora el baile nunca se ha visto un disco tuyo como tu dices como un álbum un álbum con play yo voy sencillo por sencillo es que así me va mejor sencillo, sencillo, suave, suave Miami Bash 2023 si Dios quiere para abril finales de abril por ahí estoy planeando el Miami Bash ya traerlo otra vez a Miami después de la pandemia pues ahora si Dios quiere para el 2023 ya tenemos una fecha en abril para el Miami Bash tienes un concepto en mixto gente clásica, gente nueva claro, va a ser ¿qué opinas de esto? vamos a traer lo mejor de la nueva y lo mejor de la vieja escuela vamos a meterle todos los géneros como siempre lo hemos hecho y vamos a pasar una noche bien linda que lo más importante es celebrar, disfrutar y si algo pues nos ha enseñado esta pandemia es que nos hace falta estar juntos nos hace falta disfrutar yo creo que nos volvimos locos de tanto tiempo estar encerrados tanta pensadera tanta incertidumbre pues ahora yo quiero hacer un concierto y los conciertos la gente que ha ido a mis conciertos sabe que es para pasarla bien y olvidarse de todos los problemas algún mensajito rápido para la familia cubana la familia cubana ha estado conmigo desde cero así que muchas gracias mucho respeto mucho cariño y arriba Cuba paz espérate patria y vida ahí está gracias marco más fuerte más fuerte sun una luz más grande en elimiento de la vida risa la luz de la luz ¿A qué están jugando? ¡Siga! Oye, Nueva York, allá arriba, la mano arriba, todo el mundo cantando conmigo ¡Tú, tú, tú! Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpo y todo es mío, pero yo le supongo Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos morir Y si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos morir ¡Tú, tú, 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 así! ¡Maquillas es de Sephora para ti te sufrí! Tu celular y tu corazón tienen fin Porque nadie de las ganas relaciones Pone a mí como se siente como se siente Vení de lugar a quien te metes Evito que no hay nadie con la que te metes Oye, noche de sexo Vete a mí pa' verte En la jimpe está arrebatado, tú me tienes arrebatado Se fue con ganas antes, no importa cuánto te he dado A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado En la cama tengo ganas más En la cama tengo ganas más En la cama loco me sigue En la cama como tu baby boy se consigue Te pate a mí pa' que yo no contigue Te digo la presión y me dice Me sigue, sí Con fotos, bella de paleta Obligado en la buquera aleta Con la suela de los cargos son rojos Te vete con delísima verga Vete cuando le explotan buenas paletas Con mi canción de la interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Mucho puedo hacerlo Nadie me hace Yo voy a ganas antes de escuchar No me hace No me hace Y no soy No me hace Sin Si tú no quieres salir se lo quería Pero cuando te dejo La mujer es nueva y hoy Yo me olvido de como te hacías mía Me vino a olvidarte como tú es mía Pensando en tu cuerpo Otra vez Siéntete en mi cama Sería un placer Mátame A mí me gusta cuando me dices bebé Si como todos los vienes dale Siénteme Y sin decirme nada dale Tóquete Siempre me llega Pero el amador es porque la comida me despega Tú solo dijiste y ahora la entrega Pero mañana nos vamos a parar Y como se siente, como se siente Me gride el maldito Siénteme Contigo nadie gana cuando crea Hoy es noche Allá arriba, los de arriba, los de arriba Hoy es el tiempo volando Hoy te tengo pero quizás mañana te vas ¿A qué estamos volando? Sí, ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpo y todo es mío pero Si tú no quieres salir yo no quiero Pero cuando te dé Pero cuando te dé No podemos comer No podemos comer Buenas noches Nueva York Oye, Nueva York siempre viene con una energía súper Súper dura Yo quiero un aplauso para todos los que están aquí esta noche Sáquen los celulares Que esta canción es de ustedes Esta canción es mía Súper Súper Si está orgulloso es el de latino Pon la mano arriba y cante esta canción conmigo Ey, cojo wahrscheinlich Amén Sí Viva Viva Ve 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 Viva la liga del mar, no estás bien suelta, yo desahara y tú me vengo de la pala de nadie, voy a llorarte como animal, si tú estás perdido yo te voy a llorar, oye caballar que se escucha de arriba, que a ti no me pongo, que a ti no me pongo, y si tú me tiras, me pongo, si tú no te lo pongo, te sentían hasta otro, mano arriba y a mí sin cojones me pongo, que a ti no me pongo, que a ti no me pongo, te sentían hasta Diceño Adam quien acercó a miami, que a ti no me pongo, que tranquilo, si no te lo pongo, bien, me piecece, me perdí, en el grupo abrazんです Me llore un teklo a miami me tienes boquiao', si, si fuera elудru, me estuve esa Fa calmakao, me pongo vuelta por esto, contigo se me look Levantao tu mera me dicen, pero, toma D&B. Y mucho de la mujer, doctora. Como que si no lo suena tu amor. Hace tiempo me romperon la cora. Estudiosa cuando pase doctora. Pero, le gustan los títeres. Oye Niva y hoy que se escucha en el mundo entero. El que no me dice. Se me lo sube. Si tu me lo sube. Se me lo sube. Se me lo sube. Sube la mano para arriba. Sube la mano. Sube, sube, sube. Y a mi sin cojones lo que digan chucha. Y que yo me lo sube. Si me lo sube, me lo sube. Me lo sube, me lo sube. Me lo sube. Tú eres mi bebé, nosotros vay para ti, si no, no tengo fe. No tengo fe, yo no tengo fe, yo no tengo fe. Tú eres mi bebé, yo no tengo fe. Tú eres mi bebé, yo no tengo fe. Oye, mucho más para ustedes, con el apoyo de los marinos. ¿Dónde está Lora? República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela. La presión. La presión. No tengo fe. Oye, las mujeres, ya sabéis, las mujeres. Las costelas son yo doce. Tiren pa' que yo la pruebe. Se fue un oloroso y me gusta como huele. Mientras gran privado pa' que nadie le huele. Se puso bonita porque sabe que se bebe y es por qué se. A sentirse. No quería fumar pero le diorpe. Una Barbie pero no busco que. Yo siempre le llego cuando dicen. Acuantarse es mal, se evite. Si se la vende, a veces miente. También. Pa' pagar las notificaciones en ese. Ya tiene lo suyo pa' que quiere. Y. Si. Yo le adicto a la fresa. Le llené y no lloré de besos. Me sentiendo como un preso. Si la vende, a veces miente. Que se escuche. Se hace algo que no me conoce. Pero. 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 Y. 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 Perreando, 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 perreando Perreando, perreando, perreando Perreando, perreando, perreando ¿Y dónde están las que llegan después de las dos? Se suben las manos arriba, sube Oye, las mujeres que se escuchan el mundo entero Hoy dicen que llegan después de las doce Después de las doce, después de las doce Andan camionetas que parecen doce, que parecen doce, que parecen doce Y ella juega el culo pa' que se lo doce, pa' que se lo doce, pa' que se lo doce Se pelea el vino y a las cinco doce, a las cinco doce, a las cinco doce Chicadina de un hoyo que salga del coce A veces bebé tinta, a veces bebé roce Con la chatóita que acá no me conoce Yo sé que, no tiene llanto a separar Lo que quiere es playaqueo en la playa de un sofá Y mi tiempo me dio reto, va a ser un sabá Tiene mago y mi diosa, pero va a ser Y las botellas bajando, y la tonta subiendo Y ella mueve ese culo pa' ver que la Y luego le llegan, te gusta lo pidiendo Muchos hablando malo y mucho en mi la La noche es na' pa' partir, peleando Viene pelota, pero pinchea No vende droga, pero no al club Se dice la dictadura, me sale... No pasa el nombre de amor, y... Pero... cuando se siente bien Que mientras se me pude... Las mujeres, cuando salimos a hacer la bomba No necesito que le dejo el sol La música en el aire bebiendo mucho alcohol Contra la suya el nariz poder Suba, saca, boda, se está buscando a ver con quién Nueva York, ¿qué se escuche? No necesito que le dejo el sol No necesito que le dejo el sol La música en el aire bebiendo mucho alcohol La música en el aire bebiendo mucho alcohol Se acabó la receta Canta, boda, se está buscando a ver con quién No necesito que le dejo el sol Yo no tengo jugo a ti, pero vamos a tener que abrame Si yo no me sigo en la presión Vamos a sacarle tu novio a la ecuación Y dígame que hay que No necesito que le dejo el sol Yo soy quien te rompe y quien te cose Si estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tu carrera de tener que te aconseguir Hace tiempo que ya no te veo Habla bien de ti, pero no lo creo Cuando estás envidioso, te sacamos el dejo Ya tú estás envidioso, yo soy yo Y prendelo, pásalo Sube la música y déjalo Si estamos abajo y navegalo Eso te déjame Y vamos al caché Te tiran pa' que te trache Te mando por la solache Tú quieres que yo te trache Ella atrás me la escuche Te cortache Te tiran pa' que te trache Yo no creo que te trache Ni rompe la noche Oye, los blancos en Nueva York Hoy vamos a salir para hacer la que la broma Con eso de combi que compran el Oye Que yo le dejo el sol La música en ahí Bebiendo mucho alcohol Me gusta la suya al lado Y saca bola de viola Buscando a bail con quien Oye, que se escuche Hoy vamos a salir para hacer la cabra Con eso de la comunica Con problema El colorcito que le da la devuelta La música en ahí Bebiendo mucho alcohol Y contra la suya Se acabó la lente Ya todo de confiar No Y 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 La familia cubana La familia cubana La familia cubana Entonces mira Para que ustedes sepan backstage Cuando uno va a la tarima Tiene que tener cierto caminado Con flow Haz de cuenta Como cuando tú ves el boxeador Que va para la pelea El mismo concepto Ok Te voy a mostrar Esto yo no se lo muestro a todo el mundo Esto es un tutorial Si, yo camino regularmente Cuando tú me ves en la calle Cuando tú me ves en la calle Yo camino así Cuando voy para la tarima Yo camino así Tú ves La diferencia Viste Dímelo para Japi Saludos a la gente de Cuba Cuba Un placer en juego Gracias 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 de todo corazón A todo mi público latino Que apoya mi música Que apoya mi carrera Que apoya mi carrera Desde el principio De verdad que es más que un placer Estar de regreso Estar aquí con ustedes Pero tengo una pregunta muy especial Pero tengo una pregunta muy especial Esto es una pregunta seria Que quiero que me respondan De una manera seria también ¿Dónde están las señoritas solteras? ¿Dónde están las señoritas solteras? De nuevo ¿Dónde están las señoritas solteras? 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 Tu trägers Una de la mañana y todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo no tengo una propuesta ¿Cómo hacerte? Treghse Tres de la mañana Total ¿Cómo hacerte entender? No merece que seas fiel ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo no te ves mejor Que en mi carra tú te ves sacón El cuarto huele a triste acción Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante Y no lo dejes que te apague Oye más fuerte, amigo, ¡cállalo, fúbilo! ¿Cómo hacerte entender? Y conmigo tú te ves mejor Que en mi carra tú te ves mejor El cuarto huele a triste acción Eres muy bonita pa' llorar por él ¿Cómo? No merece que seas fiel Ni tampoco tu pelo Ni tampoco tu pelo Que en mi carra tú te ves mejor Que en mi carra tú te ves mejor El cuarto huele a triste acción Oye más fuerte, amigo, ¡cállalo, fúbilo! Oye más fuerte, más fuerte, igual ¡Cállalo, fúbilo! ¿Cómo? 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 El cuarto huele a triste acción Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu pelo ¡Cállalo, fúbilo! ¡Cállalo, fúbilo! ¡Cállalo, fúbilo! Ayer me besé así, no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dicen que ya no te acuerdas de la noche No te acuerdas de la noche Porque ya borró el café Y me dicen que ya no te acuerdas de la noche Y si no va a ver nada, y si no va a ver nada Y si no le traga su cabeza, que ya tu pa' que la noche besa Quiero que sea pa' que me interese mayor vida Que su padre me cansa es una ciudad Todo en la creciación, eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel, ni tanto por tu piel Él no va a extrañarte, tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante Y no lo dejes que te apague Oye, más fuerte, digo, ¿cómo hacerte? Que conmigo tú te ves mejor, que el cigarro tú te ves mejor El cuarto de la creciación, eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel 11 de la noche en dos, ya no contestas 1 en la mañana y 2, ya no hay respuesta 2 en la mañana y me dice que estás dispuesta 3 en la mañana y hoy te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte? Que conmigo tú te ves mejor, que el cigarro tú te ves mejor El cuarto de la creciación, eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel Oye, más fuerte, más fuerte, igual, igual ¿Cómo hacerte? Que conmigo tú te ves mejor, que el cigarro tú te ves mejor El cuarto de la creciación, eres muy bonita pa' llorar por él Varias me tienen riñar, solo porque es mi niña Cualquiera se cariña, me leí conmigo me diga Oye, como hacerte, como hacerte Tienes lo guapo, esa larga tuya me relata Y como cuando le miste la barra Ninguna te ator de ver, por más que trata Te puedes visitarnos cuando te levanta Toda la noche te lo aseguro Contigo a la pica, el sexo seguro No traes la pate, que esta noche como que campes Sabes que tu cuerpo es puro Y si estás fuera, la primera vez que nos tocamos Y sienta afuera Tú y yo bailando Y si ni haces Siento que fuera Que nos tocamos De nada allá Oye, mamacita, sube la mano Esa es mi tina Cualquiera se caiga De la rica o de la rica Paras le entienden De vos, solo para que es mi tina Cualquiera se caiga De la rica o de la rica Como Dios te tiene tina Oye, si te la sabes, por favor, cántala conmigo ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? ¡Cómo! Hacer saber a mis ojos que no te verás nunca ¿Cómo explicarle a mi amor a la conciencia que esto fue mi culpa? ¡Neguro! Y no es que muera porque no te dan tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón ¡Ay, si tú supieras cómo me duele el proceso! ¡Cántalo conmigo, Dios! ¡Ustedes! ¡Abre! 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 ¡Cuidado! ¡Abre! ¡Cuidado! ¡Abre! ¡Ciudado! ¡Ciudado! ¡Abre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ciudado! Un trago, tres tragos, te estoy llamando, cuatro tragos, cinco tragos, la falta con tu coso, hasta yo le estoy llegando Mami, me quita cada parte de tu cuerpo, que tu sentimiento pasa, me voy volando Que cada uno no puedo, no hay que sentimiento, ven que yo te dejo, y ya la quiero ver Esa mujer que a mi me dio a hacer, mi me lo supo hacer, ya te la manse Yo no te saco de a mi, me diluque, algo es mental en ti, mujer Esa mujer que a mi me dio a hacer, mi me lo supo hacer, ya te la manse Yo no te saco de a mi, me diluque, algo es mental en ti, mujer, bebé DJ Bash a la casa de Medellín, Colombia, una bulla para DJ Bash Los mismos comentó Ya yo me trancé, no quiero ser romante Me dijo de mi parte, y yo lo mató Ya me acuerdo cuando ve el otro, dice ser el dueño tuyo, me manda orgullo, me interesa de hablar Dice, ¿qué tal? Dice, cuando lo escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez sea un poco mal, no sé y no me luce, todo es por usted ¿Cómo lo dice? Mami yo me siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría Y la nuvia siento como tuyo, no me sientes fría Mami yo me siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría Y la nuvia siento como tuyo, y el solo porque brilla Solo una cosa te preguntarí, si tienes frío que te da calor Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como tuyo, yo sé que no te sientes fría Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como tuyo, yo sé que no te sientes fría Dice, dime qué tú vas a hacer, mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él, eso me lo decides tú Que se va a ser el riesgo con él, yo no tengo que estaré Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como tuyo, yo sé que no te sientes fría Y la nuvia siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría Mami yo me siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría Y la nuvia siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría Cuando la escuché que era agradable a mi paladra Cuando el sentir y dice, por aquí estoy tu año libre Y la nuvia siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría Y la nuvia siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría Mami yo me siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría Y la nuvia siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría Y la nuvia siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría Y la nuvia siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría Y la nuvia siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría Y la nuvia siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría Y la nuvia siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría Y la nuvia siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría Y la nuvia siento como tuyo, yo sé que no te sientes fría No quiero ser cómodo DJ Mash Suma como tú te llamas No sé de dónde llegaste y pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quédame conmigo a dar a mi ser ¿Cómo dice? No sé de dónde llegaste y pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quédame conmigo a dar a mi ser Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Mi alumno, mi alumno, tu necesitas Mirando una chica tan bonita Precuro una criana tan solita Ven, dale ahí, ahí ¿Y a dónde tú vas? Mi mordillo, mi mamá y el mar Me pongo a dar a ti Te tengo un buen buen para ti Una noche corrida, me hay que vivir Óyeme ahí, ahí, que mi mamá la piel Un saludo a la gente de Cuba A la gente de Cuba, lo vamos con todo el corazón Dímelo, mi gente, este Jory Way Estoy saludando a la gente, la familia cubana Para mí no hay break, dímela, Cere Dímelo, Kiko, para la gente de Cuba A la gente de Cuba, Cere, que joder Se dice por ahí Que lo que nos mata Que hacer más fuerte Y si vuelvo a nacer Bien duro que se puse ese color ¿Cómo dicen? Y la curiosidad ¿Qué? ¿Cuándo quiero tener? Yo no digo cuando Duro Es que estoy tan muy bien, sabemos Es diferente cuando vas conmigo Y si, ¿no? Díganme aunque fuera, volvente de nuevo Las vidas, nadie tiene que esperarse No quiero acordarme, pero contigo te atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tú arrebatos me tienes loco Y cuando veo tu foto Y si hay gente loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa Y quiero arrepentir Encima de mí quiero volverte a sentir Porque contigo en la pared No te voy a ver Y que se sienta Y la curiosidad ¿Qué? ¿Cuándo quiero tener? Yo te quiero tener Yo no sé que cuando Es que tú y yo muy bien sabemos ¿Cómo? No te voy a ver No te voy a ver No te voy a ver Gracias un millón por toda la fuerza Con todo el cariño Con todo el respeto Estamos con toda mi vida Con toda mi vida Gracias, gracias, gracias Un augunio para el Chey Gwiler Solo tú me brindas seguridad Como ¡Como! La verdad me pasó Y aunque me apaginan Que llevamos muy poco Ya te quedas pa' mí Y de tu parte lo noto También piensas así Dime que sí Y sabes que esto es pa' ti Y no te voy a pegar Si dito a lo que da igual Quizás piensas que estoy loco Pero no puedo disimular Tú tienes algo que está bailando No puedo controlar Tranquila Y puedo tomar Sí 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 para que todo el mundo los ricas que se haga uff flip 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 Loco callao, no ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando Como el catano, como un perro vira lata, soy perra callejera con la pópula de raza Te pa' meter purina, vamos pa' la perrera, queremos una enganchada en medio de la carretera Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Hey, eres una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Hey, eres una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Como el catano, como un perro vira lata, soy perra callejera con la pópula de raza Te pa' meter purina, vamos pa' la perrera, queremos una enganchada en medio de la carretera Estoy en celo, estoy en calor, me abro cuatro patas, me teme No sabes por qué estamos aquí, por qué, disfrutando y gozando, por qué, sabes por qué, por qué, por qué Porque, Joey, Randy, Kiko es crazy Se acabó la cuarentena, el cuerpo no sabe, la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo no sabe, la calle está llena No sé, 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 no sé Caio, 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 ensayano, el cuerpo no sabe, la calle está llena Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son las mejores compañías Aquí estoy a fuego, estoy chuky Cruces deliciosas como una cookie Aquí estoy a fuego, estoy chuky Cruces deliciosas como una cookie Con el linda, yo estoy rulli Nos besamos pero somos homies Con el linda, yo estoy rulli Nos besamos pero somos homies Con el linda, yo estoy rulli Nos besamos pero somos homies Con el linda, yo estoy rulli Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde ti pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo sin ganas No tengo una negra en casa, no siempre tienes Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son las mejores compañías Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son las mejores compañías La familia mía cubana, los amo con todo el corazón Espero verlos pronto, los amo demasiado Hola mi gente de la familia cubana, te habla Samira Le mando un beso, un abrazo a todos y gracias por el apoyo Dale, vas tú Bueno, tú tienes un lighting cabrón Y pero tú te reparas que tú eres una producción Mira, la obvia la viste, la tuve Vamos a tirarnos fotos y videos y todo lo que tú quieras Vente ¿Y nosotras? Claro, pero no ella primero Él la va a traer Esa es la fama